Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en Oppo A79. Ahora podemos ver que aquí no tenemos el porcentaje y por resto no sabemos cuánta energía nos queda. Vale, y si queremos activar esta opción, tenemos que abrir los ajustes, bajamos un poquito y entramos en notificaciones y barra de estado. Tras eso pasamos a barra de estado, la tercera opción será porcentaje de batería y desde aquí podemos seleccionar el porcentaje de batería dentro de la batería o a su lado. Yo voy a seleccionar la primera opción de interior y podemos ver que ahora podemos ver el porcentaje. Y ya es todo, muchas gracias por ver el vídeo, dejanos un like y suscríbete a nos. Hasta luego.